Esto es un paseo por un ruado, la ciudad del vivir Quiero llevarte a pasear Por lugares encantados En paseo por un ruado, sé que lo vas a gozar Montañas, ríos, velas De una belleza increíble Dame tus manos y sigue Cantándole una canción A tu alo que es mi ilusión Un pueblo de gran estirpe Primero irás a Caguana Un parque ceremonial Tributo voy a ofrendar Aguario Nex que me llama Ángeles y la sabana Son visitas obligadas Las palmas y jauca claman Tu presencia y tu belleza Vamos conmigo princesa, este paseo no se acaba Continuamos el paseo Fue lo prometido Guida, compañera de mi vida Ese es mi mayor deseo Después de ir a Consejo A Pellejas y a Caniaco Otros sitios de mi Utuado Verás en mi compañía Vamos juntos vida mía Que el viaje no ha terminado En Caunillas me detengo Cerro Morales se queja Que hace mucho mi poema No le dedica algún tiempo En Don Alonso yo pienso Que debo ir a dos bocas El agua mansa me toca Y son los deseos míos De darte un beso escondido Detrás de las pomarrosas Ya la noche está llegando Ya se termina el paseo Las calles del pueblo veo Llenas de niños jugando Allí nos está esperando La plaza con su farol La iglesia y su resplandor Donde juntos comenzamos El paseo se ha terminado Dame un beso mi primor El paseo se ha terminado Dame un beso mi primor Vamos a pasear Vamos a pasear por un cuadro Por las ciudades del vivir Vamos a pasear por un cuadro Que bueno este paseo Vamos a pasear por un cuadro Que rico, que rico, que rico Vamos a pasear por un cuadro Vamos a pasear por un cuadro Vamos a pasear por un cuadro Están todos invitados Yo soy de aquí A mi pueblo a visitar Yo soy de aquí Los espero cualquier día Yo soy de aquí Todos vamos a gozar Yo soy de aquí Avísale a Don Moisés Yo soy de aquí Hay un muarbe y don Tomás Yo soy de aquí Que no dejen a Chip Charny Yo soy de aquí Que todos vamos pa' allá Yo soy de aquí Para rumba Paseo por un cuadro Que no dejen a if 밝혔ar Que no dejen a suogan Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Que no dejen a su 특별